Con Miguel Trauco, lateral izquierdo de la selección peruana. Miguel, fue difícil empezar con un gol de Besuario, pero Perú supo sacarlo adelante. En el segundo tiempo funcionaron los cambios y rescatamos un empate. Sí, partido difícil. Bueno, en estas instancias no podemos tomar gol de esa manera, no muy fácil. Creo que pecamos ahí en salir, tal vez un poco no tan concentrado. Nos costó, nos costó bastante ante un rival muy difícil que vino a hacer su tarea. Todo el tiempo se tiraban al suelo, era lo que venían a buscar, el empate. Pero bueno, gracias a Dios reaccionamos. La idea era sumarle a tres, pero este punto también nos ayuda. Miguel, el sueño sigue intacto. Terminamos esta fecha doble en la quinta posición. Composición de repechaje a falta solamente de dos partidos. ¿Cómo lo sienten ustedes? Seguimos dependiendo de nosotros mismos, eso es importante. Y mientras haya chance, tenemos que esperarla toda. ¿Qué decirle a toda la hinchada peruana? Falta un mes para esa fecha anti-Uruguay de visita y Paraguay aquí en casa. Lo importante es que cerramos de locales. No, tranquilo, el entusiasmo de la gente ha sido muy buena. La respuesta de ellos en todo momento siempre ha sido buena. Y eso nosotros, nosotros los jugadores lo valoramos. No le pudimos regalar los tres puntos, que era lo que queríamos. Pero bueno, al menos sumamos de uno y hay que seguir, hay que seguir. Muchas gracias, Miguel. Félix, ¿qué tal, cómo estás? Hola. ¿Con qué sensación se quedan del partido, teniendo en cuenta que lo arrancaron un gol a favor muy rápido? Bueno, creo que es una sensación de que por ahí se te escapa algo que estábamos cuidando mucho. Un resultado muy importante para nosotros. Pero creo que nosotros estamos muy motivados y creo que somos conscientes que ese punto nos sirve a nosotros. Creo que vamos a seguir luchando hasta lo último y la sensación del grupo es siempre seguir adelante. Hay partidos duros los de la eliminatoria sudamericana, ¿no? Son muy peleados, muy trabados, muy luchados, de resultados inciertos hasta el final. Sí, creo que igual nos enfrentamos a un buen rival como es Perú. Creo que el partido estaba un poco bastante cerrado. No había por donde nos hicieran un gol. Creo que cosas puntuales, cosas puntuales que por eso creo que hemos recibido ese gol en las instancias finales. Y nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a levantar la cabeza por todo lo que estamos haciendo. ¿El resultado explica lo que pasó en la cancha? ¿Te parece un resultado justo? Bueno, creo que no era justo porque igual nosotros teníamos un resultado asegurado. Creo que no nos conformamos con el un gol, pero al final importantísimo para nosotros el resultado. ¿Cómo van a manejar esta ansiedad de saber que prácticamente están, no? El repechaje prácticamente están, es cuestión de simplemente oficializarlo, ¿no? Me parece que solamente la diferencia de goles es la que les impide que sea oficial en el repechaje como mínimo. ¿Cómo van a manejar la ansiedad de saberse tan cerca faltando dos fechas? Bueno, creo que nosotros no nos sentimos en el repechaje. Todavía faltan dos fechas por cerrarse y vamos a trabajar hasta lo último para clasificar en la posición que estamos. Yo me refería a que cómo van a manejar la ansiedad de saber que falta tan poquito para asegurar un cubo. Bueno, creo que somos conscientes de la posición en la que estamos y nosotros estamos cuidando esa posición de privilegio que tenemos.